¡Familia, vamos a jugar el mejor juego en la televisión que se llama! Marcador hasta el momento, favorito 2, Pueblo 1, marcador semanal. Pueblo, necesitan puntos para empatar la semana. Por favor, margen representantes. ¡Pueblo Tijera! ¡Pueblo Tijera! Ahí está, comienza el Pueblo. ¡Ya viene y quiero cantar! Los votos van a estar buenos, no se pueden perder. Un honor para el equipo del Pueblo contar con Carmen Muñoz. Estamos muy felices de tenerla. ¡Al extremo! ¡Al extremo! ¡Carmen! ¡Bienvenida, Carmen! ¡Bienvenida, Carmen! ¡Hay robo! ¡Robo! Laura está muy de los 80. ¡Cállate! ¡Vamos, Laura! Hashtag los duetos, quiero cantar, opinen otra vez de Twitter. ¡Arancamos con un robo! ¡20 segundos, corre tiempo! ¡Ahora sí! La segunda es el... ¿El último? ¡El último! ¡El último! ¡El último! ¡Punto! ¡Un punto! ¡Favorito cero! ¡Vamos con Rich! ¡Vamos Rich! ¡Y Serge dijo el último domingo! ¡Muy cerca, Serge! ¡Muy cerca! ¡Rome! ¡Otro nuevo! ¡Segundo robo de la tienda! ¡El robo no se oye! ¡Ay! ¡Hay que robar! ¡Listo Rich! ¡Ya está! ¡Los duetos quiero cantar! ¡Vamos, profe! ¡Segundo robo! ¡Carmen Muñoz, silencio, por favor! ¡Concentración! ¡Aquí estamos al tanto! ¡Nos ponen al extremo! ¡Pero eso es al rato! ¡Oye, nada más antes de chacar! ¡Vamos! ¡Alextrejo! ¡Concentración! ¡20 segundos corre! ¡Tiempo! ¡Robo! ¡Ahora! ¡Juego de la primera! ¡Juego! ¡Juego de Titan! ¡Juego de... ¡Juego de Gemela! ¡Juego de Fuerza! ¡Juego de Fuerza! ¡Juego de Fuerza! ¡Juego de... ¡Puntos! ¡Este día! Oigan, William. Hoy canto junto a Cristal, así que a través de la aplicación Tava Staca en vivo, voten ahí por nosotros. Denos esos dos puntos, por favor. ¡Eso! ¿Sí? ¡Dueto! ¡Dueto ganador tiene dos puntos extras! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! ¡Eso no va a pasar en Quiero Cantar, eh! ¡Más fuerza! Menos uno. Ánimo. 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 Listo, William Valdés. Menos uno. Veinte segundos. Corre tiempo. Ahora. La película canción lo sabe. Cuatro. La primera. Flores, flores. Rosas. 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 Rosas en el ático. Rosas en el ático. Rosas en el ático. ¡Punto! Vamos, con araso ya todos. ¿Qué está pasando? Están muy bravas las películas. ¿Están bravas? Ya está disponible y nuevo episodio de podcast. Escúchenlo. Parándula 021 en todas las plataformas. Escúchenlo. Eso. ¿Me pueden ayudar chicos? Ahí. Dos. Vamos. Uno. Vuelve a tirar. Tres. 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 Taca, 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 taca. El enano. Dos, dos, dos. Sí, sí, sí. ¡Cinco! Muy bien, muy bien. ¿A quién le van a poner? Sergio. 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 Cintia. No, Cintia es muy buena. No, Cintia es muy buena. Cintia. Cintia. Cintia Rodríguez. No tengo miedo para allá. 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 Vamos a ver, Cintia Rodríguez. Veinte segundos, Horacio Villanobos. Corre tiempo. Ahora. No salgo. Cuatro. La primera. Un. Una. Una calle. La chiche. Entre. Una calle. De. Somos. Tú. Cuatro. Una calle entre dos. Una calle. Una calle. Entre. Una calle lejos. Una calle y no se para. Pum. Vamos a ver. Dos, uno. Marcador. ¿Quién va? ¿Pueblo? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Vamos, las dos conductores. Vamos a anunciarlo. Compañera. ¿Qué va a pasar? Hoy nos vemos a las 5.30 en... ¡Alecebo! Carmen Puñoz. Anet, Uri, Uriel Estrada. Los esperamos ahí. Con muchas noticias. Espectaculares. No le digas así a mi Uri, que está tan guapo. Vamos, Anet, Uri. Uno. Eso. Eso. Menos uno. Menos uno. Disculpa. Menos uno. Menos uno. Esiste una limpia. Porque me echaste la salva. Ay, ya, ya. Dos, uno. Van a ganar ahí. Sí. Dos, uno. Veinte segundos. Sanechi. Corre tiempo. Ahora. Cuatro. Primera. Niedo. Niedo. Atrapado. Atrapado. A. Al. Al. Atrapado al. 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 Dos. Vamos con Tabatita. Dos, 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 dos. Tiene su tabacita de la serie. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Tres, 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 uno. O cinco. Qué frase posible. Dos, uno, marcador. Dos, uno, marcador. Dos, uno, marcador. Tres, uno, que puedes. Exactamente. Veinte segundos. Corre tiempo. Ahora. ¿Cuántas palabras? Cinco. La primera. Él. La segunda. El rugido. El fuego. El dragón. El dragón. Y. La. Reina. El dragón y la reina. Y la princesa. El dragón y la princesa. Pum. Sí. Dos, dos, marcador hasta el momento. Tocando estaba difícil. Esta noche siete treinta por ahora más con tesoros y secretos. Ah, no, 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 no. Tesoros y secretos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ey! 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 El marcador está en dos, esa. ¿Cuántas mediocres? Menos uno. Vamos, Erdo. Estamos empatados. Ya. Amigos, tus quesadillas, ¿qué tal, eh? Concentra. ¡Vamos! ¡Veinte segundos, corre tiempo! No, ahora los cerchesos. Sí. Cinco. La primera. La historia. La leyenda. La leyenda. Rey. Del vaquero. Del pistolero. Del. Del mariachi. La leyenda del mariachi. Del vaquero. Del rojo. Negro. El carro. ¡La leyenda del negro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ey! ¡No va a pasar! ¡Uno! ¡Ey! ¡Uno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Puatro! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá, la ley! ¡Más allá, la ley! ¡Nueve! ¡Afora, ahora sí! ¡Uno, menos uno! ¡Uno, menos uno! ¡Bien! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Cinco! ¡Cinca Rodríguez! ¡No, yo lo hago si quieras! ¡Lleva! ¡No puede ser! ¡Yo lo hago si quieres! ¡Lo que me diga el fleco de Mariano! ¡Yo aquí! ¡Me está señalando! ¡Mariano habla! ¡Ah, gracias! ¡Estás preocupado ahora, tío! ¡Estás preocupado! ¡Por el empate! ¡Te pongo a Carmen cerca y me da seguridad! ¡Vamos, Cintia Rodríguez! ¡Por el empate! ¡Veinte segundos! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡Canción! ¡Cuatro! ¡La segunda! ¡De! ¡Tercera! ¡De la! ¡De los! ¡De los! ¡De los! ¡De los! ¡De los perros! ¡De los gatos! ¡De los! ¡De los leones! ¡De los! ¡Baele! ¡Tiempo! ¡Baele de los animales! ¡Baele de los animales! ¡Danta! ¡Cumbia de los animales! ¡Cumbia de los animales! ¡Baele! ¡Qué es eso! ¡F silicono! ¡Gana! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!